Para así dar como oficial la prueba. Bueno, se viene, se viene, se viene una nueva final, se viene la cuarta final de la tarde, la categoría Zanella, 80, ahí está Bertolini, ahí llegó Carvallo, ahora sí todo listo, se va a alargar, argaron, Franco, ah, bueno, cuando hay una caída, hay un enganche, lamentablemente un enojo, más que mal es un enojo, vamos a ver, está la moto tirada en la huella, vamos a ver lo que indica el comisario deportivo, uno de los que tuvo la rodada, la máquina 14 de Nicolás Espíndola, atención que hay una máquina marcha lenta, pasa con banderas amarillas, todo con normalidad, ya sale Nicolás Espíndola nuevamente a pista, manda Bertolini, segundo Carvallo, tercero Páez, cuarto Mercky, quinto Gonzalo Espíndola, sexto Andy Massino, séptimo Pedro Fernández, Avesilla, Gorocito y Espíndola involucrados en el accidente, banderas azules que se agitan, a la máquina de Diego Mercky, manda Bertolini con total autoridad, el campeón de la categoría, por la opuesta, vamos a ver lo que sucede más atrás, cuando vienen amontonaditos en la lucha por la segunda ubicación, pasa Bertolini, pasa el de Colonia al lado, ahí va, el piloto Nicolás Carvallo, Andy Massino, el de Santa Clara de Buenavista, se la juega por afuera el de Santa Clara, pierde, 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 pierde el de Santa Clara por ir por afuera con Franco Páez, que ahora es el nuevo tercero, Franco Páez, el piloto de San Guillermo, vamos a ver si puede recuperar a Andy Massino, manda Bertolini, segundo Carvallo, tercero Páez, cuarto Andy Massino, en la quinta ubicación Gonzalo, Espíndola, hasta ahí la lucha, se torna entre los cinco participantes, mientras que Bertolini se escapa, se escapa y se escapa, el de Colonia al lado manda con total autoridad, segundo ahí viene Carvallo, vamos a ver si intenta por adentro, Franco Páez, el de San Guillermo cuando va por afuera el de Santa Clara, de Buenavista y cambia, cambia, cambia nuevamente ahora Andy Massino, es el nuevo tercero cuando va de vuelta, busca la segunda ubicación y vuelve a cambiar, espectacular, espectacular, lo de Andy Massino, el de Santa Clara, que ahora es el segundo cuando hoy ya viene el cartel de dos vueltas finales, y ahí está la lucha ahora por la tercera ubicación, Bertolini contra Aguilidad, Massino, Carvallo, Páez, Fernández, Espíndola, Avesilla, Merki, Gorocito y Nicolás Espíndola a los diez, ya se eleva el cartel de última vuelta para Bertolini, para Massino, para Carvallo, para Páez, para Fernández, ya viene el final de la competencia, vamos a ver lo que sucede porque la lucha se torna en la tercera ubicación entre Carvallo y Páez, aguanta Carvallo, se levanta la bandera cuadro, va a ganar Bertolini, va a ganarla, pone en una rueda, ganó, ganó Franco Bertolini, el de Colón y Aldao se lleva la victoria, Franco Bertolini, el campeón de la categoría, segundo Andy Massino, de gran trabajo Andy Massino, el de Santa Clara de Buenavista, tercero Nicolás Carvallo, cuarto Franco Páez, quinto Pedro Fernández, sexto Adán Avesilla, séptimo Gonzalo Espíndola, octavo Diego Merqui, noveno Juan Manuel Gorosito, décimo Nicolás Espíndola, así llegamos al final de la categoría, Sané, la 80, ganó Franco Bertolini, el campeón de la categoría.